Japón, la tierra del sol naciente Temida nación en la década de los 30s y 40s Sobreviviente de dos bombas nucleares Sobresaliente potencia económica luego de la segunda guerra mundial Capital mundial del anime, manga y videojuegos Y por último, y no menos importante Uno de los más grandes propulsores de bandas emergentes de metal de diversas indoles desde los años 80s Como de las legendarias Queens Rage Dream Theater Riot Y la leyenda del power metal progresivo neoclásico, Symphony X El origen de Symphony X fue obra y gracia de Michael Romeo Que logró interesar a la discográfica japonesa Zero Corporation Por medio de su trabajo en su demo de 1993 y posterior álbum de 1994, The Dark Chapters Tras contactar con la discográfica por sugerencia de la misma Romeo formó una banda reclutando al vocalista Rob Tyler Al baterista Jason Rulo Al tecladista Michael Pinella Y al bajista Thomas Miller Y así creó a Symphony X Lanzando con la misma en 1994 la demo Dance Macabre Y más tarde, ese mismo año, su álbum debut autotitulado Posteriormente, Rob Tyler sería sustituido por Russell Allen Que participaría en el segundo álbum de la banda The Darnation Game Lo que diferenció a Symphony X de otras bandas de power metal estadounidense contemporáneas Como Riot Shadow Gallery Y Virgin Steel Sería la introducción de estructuras de la música clásica a sus composiciones E incluso de referencias a los grandes compositores de este género Como, por ejemplo, Johan Sebastian Bach en Dress to Kill Carl Philip Manuel Bach, hijo de primero, en The Darnation Game Lo anterior, de forma similar a como hiciera en el pasado In Baby Mousting La combinación de estos géneros se hizo junto al ya por entonces consolidado metal progresivo Por bandas como Queensryche Face Warning Y Dream Theater Esa mixtura precisa de géneros llamó poderosamente la atención en Europa Produciendo éxito a la banda El 13 de noviembre de 1996 A través de Zero Corporation Symphony X Con la misma alineación de The Darnation Game Publicó su magnífico, fulgurante, glorioso y aclamado tercer disco The Divine Wings of Traged Este álbum no solo supuso el perfeccionamiento del sonido de la banda Sino también su posicionamiento mundial dentro del metal progresivo como una de las más grandes Asimismo, supuso la inclinación de la banda en el aspecto lírico A temas relacionados a la historia de culturas y civilizaciones antiguas Y también referencias literarias Cosa que se repetiría posteriormente en su discografía Con vosotros, Peregrina G Michael Romeo es líder, fundador, guitarrista y uno de los compositores de Symphony X Su principal proyecto musical, pero no el único Tras el lanzamiento de su álbum solista The Dark Chapters En 1994 Y debido a la inactividad de Symphony X de 2015 En 2018 y 2022 Ha publicado dos álbumes más de solista War of the Wars Parte 1 y 2 Además de los proyectos mencionados Fue miembro de la ya disuelta banda de los hermanos Anders y Encio Hanson Como músico de sesión Ha participado en bandas como Bernie, el bajista de Oracle En Whiplash, entre otras Y también es productor musical Habiendo producido todos los álbumes de Symphony X Debido a la similitud de géneros Inevitablemente se suele comparar a Michael Romeo con Inby Maldstein Al respecto no se cuestiona la calidad de ninguno de esos monstruos de la guitarra Sin embargo, hay que resaltar que la versatilidad y creatividad de Michael Romeo Son tal que dotan a cada pieza de Symphony X de cualidades únicas No viendo canciones parecidas en su discografía Además en las mismas todos, y no solo él, destacan Como muestra Siendo considerado como uno de los mejores bateristas de Progresivo Por su estilo marcado por la versatilidad Y despliegue en velocidad Tiempos irregulares Y una precisión increíble en arreglos y musicalidad empleada en su instrumento Dentro de su larga carrera con Symphony Al estar en la mayoría de los trabajos lanzados por el grupo Con excepción de Twilight in the Olympus de 1998 Debido a su salida atribuida por problemas personales Siendo reemplazado por Thomas Walling De cual, se debe mencionar, realizó un excelente trabajo Rollo regresaría a Symphony X en el 2000 Luego de la negativa de Walling para realizar una gira mundial Para la promoción de Twilight in the Olympus Jason Rollo grabaría en el 2003 El álbum homónimo de la banda de metal progresivo Redemption Siendo su único trabajo fuera de Symphony X Russell Allen sustituyó a Rod Tyler Y es vocalista de Symphony X desde The Darnation Game El segundo álbum de la banda Su melodiosa y potente voz De unos pronunciados graves Y de dulces agudos Aportó de gran manera al sonido de la agrupación Que cada vez más se inclinaba al progresivo Aparte de Symphony X Destaca su participación en la banda de hard rock Adrenaline Mop Y en el proyecto Allen Lande Junto al noruego Jorlande Recientemente, en los 22 Lanzó el álbum Army of Dreamers De su proyecto junto a la ex vocalista de Nightwish Annette Olson Michael Pinela es tecladista de Symphony X desde su origen Pudiendo considerarse como uno de sus miembros fundadores Al haber trabajado con Michael Romeo Antes de la existencia de la banda Aparte de Symphony X Ha participado como músico de sesión En la banda estadounidense de thrash metal melódico God For Beat En el proyecto solista de Michael Bond Actual bajista de Symphony X Entre otros Asimismo, cuenta con un álbum solista titulado Enter by the 12th Gate Su excelencia en el teclado Solo puede ser apreciada una vez oída La labor de Thomas Miller en The Divine Winds of Tragedy No solo se limitó a la ejecución de un grandioso bajo Muy presente en la mezcla que acompaña tanto la batería Como el teclado y la guitarra Con las que comparten intrincadas notas a lo largo del álbum Miller también compondría las letras de los temas Obsidian Shadows Eyes of Medusa Y Candlelight Fantasia Salió de Symphony luego de que también se negase A dar la gira correspondiente al Twilight in the Olympus Siendo reemplazado por Michael LePont Quien hasta la fecha sigue estando en el puesto de las cuatro cuerdas Miller no participaría en otros proyectos Después de su paso por Symphony X En primer plano Se observa a una entidad celestial de aspecto femenino Posiblemente un ángel Que sostiene delicadamente en su mano una rosa Mientras su rostro cabizbajo con los ojos cerrados Demuestran aflicción Quizás por la pérdida La portada está relacionada a The Divine Winds of Tragedy Canción que relata el inicio Desarrollo y desenlace De una guerra entre el cielo y el infierno En este contexto El ángel de la imagen Como el protagonista de la canción Se encuentra triste por saber Que la guerra El comienzo del fin Iniciará suponiendo Esto solo el derramamiento de sangre La destrucción Tras la melancólica figura Se ve como si en un templo O lugar sagrado Se encontrase Un vitral En el que se encuentran Como partes del mismo Las icónicas máscaras representativas De Symphony X Que hicieron su primera aparición En su álbum homónimo Y encontrándose en la mayoría De sus demás trabajos Estas máscaras Se asemejan a las usadas En el teatro de la antigua Grecia Que a su vez Eran representación De las mosas del teatro Talía y Melpomene Que representaban Respectivamente A la tragedia Y a la comedia La imagen descrita Está rodeada De un marco circular Que en el aspecto estético Centra la atención En la figura del ángel Además También puede estar representado Que el ángel Se encuentra atrapado En su pena Presenciando las máscaras De tal trágico Y quizás Cómico escenario Por último La portada Podría estar referenciando Al poema de John Milton El paraíso perdido Pues la historia De The Divine Witch of Tragedy Se asemeja A la historia del mismo Que también Trata de la guerra Entre ángeles y demonios Y las consecuencias Que la misma provoca A los dos reinos eternos Una vida llena De pecados Alimentados Por deseos impuros Llevan inexorablemente Al caos No solo A los que los cometen Sino también A las víctimas Que presas De esta tribulación Se convierten en sombras Que alguna vez tuvieron Un alma Que insuflara La llama de la vida Ahora corrupta Por los deseos De los injustos Esta flama Ahora solo resplandecerá Para iluminar A los desdichados Sin perdón Ni alma Vivir el día a día Sin nada importar Y solo dejándose guiar Por la lujuria Conduce a la persona A la decadencia misma Donde todo Es cuesta abajo Donde el mismo deseo Y la esperanza De solucionar todo Es inexistente Siendo el destino De tal Vivir el mar de mentiras Donde la pobredumbre De la humanidad Yace De tal abismo En vida Solo es posible Escapar Con un cambio absoluto De aptitud Y quizás fe El camino del joven Para convertirse En un hombre adulto Está lleno de suplicios Obstáculos Y de un fulgor Que quema Y desgasta Esta etapa primigenia Al andar En su recorrido vital De las cenizas De la etapa humana Consumida por el tiempo Al rojo vivo Se hiergue la figura De la adultez Dando los primeros pasos En un nuevo periodo Revelado Ante sus ojos Que será más duro Que el de la dulce juventud La épica travesía De un noble caballero De la corte Del rey Arturo Es detenida Por una sombría muerte Un cruzado De pulcre armadura Hábitos blancos Y cruz roja En el pecho Es herido Para liberar al mundo De todos los males Y pecados Raudamente se embarca Pero el destino No distingue De venturosos Y desdichados En una última Remetida en acción Una herida mortal Arrebatará la espada De muchas batallas De sus manos Para siempre Osar interrumpir El sueño del faraón De un reino extinto Alguna vez próspero Que se extendía A lo largo del desierto De la antigua Egipto Traerá una maldición Para los saqueadores De su tumba El ahora fallecido Regente protegido En el seno Del dios del sol Ra Se levantará Una vez más Para propagar Su ira Sobre quienes No tienen respeto Por los muertos Todo género Del arte Se suele representar A la criatura De la medusa Como ser vil Y pérfido Cuyo único fin Es petrificar A los desafortunados Que observan Su monstruoso rostro Esta canción es excepción Pues no solo se aleja De tal visión negativa De Medusa Sino que aborda Sus posibles pensamientos Como víctima De una maldición de Atenea Como su nueva vida De soledad Y reptar Es insufrible Y tan extraña Al ser hasta la propia Luz esquiva A su desdicha A la luz de la pálida luna En solemne Conjunta comunión Hechiceras practicantes De las artes oscuras Se reúnen una vez más En una lúgubre locación Que refleja El lento paso Del tiempo En la hora De las brujas Oscuros rituales Se realizan Rodeados de blanco mármol Desde los cuatro puntos Cardinales de la tierra En los bordes del cielo Entidades celestiales Que en lágrimas Lamentan la desgracia futura Se preparan Para descender A librar Una cuenta guerra Donde se ubican Los tronos De la tentación Al terreno De los demonios Mientras uno De los soldados Celestiales Espera que la guerra Comience Recuerda tiempos De paz y tranquilidad En los que se podían Apreciar cantos Angelicales Y en los que los mortales Que él tiene Como objetivo Proteger Podían disfrutar De la vida Es por ellos Que motivado Él luchará Sin embargo Eso no impide Que sienta miedo Y que se sienta Perdido En el tiempo La batalla Comienza En el calor Asfixiante De los terrenos Demoníacos Mientras el soldado Celestial Aún se encuentra En la orilla Del decadente Paraíso Ve como el cielo Se torna rojo Y oscuro El día ya no existe Y todo el valor Empieza a corromperse Por la guerra A la que él Tarde o temprano Tendrá que ir Sabe que Solo mediante El uso de armas Se podrá dar fin A la guerra Entre el orden Y el caos Entre lo bueno Y lo malo Esto lo entristece Hasta hacer que sus lágrimas Cayen al vacío Sin embargo La ira divina Que anega su alma Hace que comprenda Que debe ir a la guerra Pues el fin Ya comenzó Mientras el profeta Lamenta que su profecía Se haya cumplido El ejército celestial Ruge en los cielos Y se dirige A la guerra En el infierno El soldado Toma valor Y para impedir Que el mal triunfe Aun sabiendo Que probablemente Perecerá Salta al vacío Para unirse A la lucha En el infierno En las puertas Del infierno Cerca al río Astigia No se inmuta Antes un mensaje Desesperanzador Y decidido Entra a comandar El ejército celestial Pues Él Es el príncipe guerrero El príncipe de la verdad Que pondrá fin a la guerra Aldíes Irae La guerra finalizó Y el bien Fue el vencedor El cielo Es de nuevo azul Y el mundo Vuelve a levantarse El soldado celestial Consciente de su majestuosidad Contempla sus dominios El paraíso Emerge de nuevo Para el artista Que fantasea Sobre su hora final Por la cual Espera ser recordado El tiempo Como el fuego Que lo ilumina Y la vida misma Se consume rápidamente En sus noches En vela Melodías Llegan a su mente Melodías Que en el papel Él inmortaliza Como su legado Sin embargo La importancia Que para él Tiene su posible Hora final Hace que de todo Dude Que en el espejo Su propio yo Le cuestione con la mirada Si lo que hace Realmente vale En la miseria De sentirse mal Por el bloqueo creativo Siente que sus paredes La presionan Y hacen de su principal gusto Una obligación El divine winds of tragedy Fue y será uno De los portentos Del género Del power metal Progresivo Y sinfónico Neoclásico Y aunque Symphony X En los últimos años Se haya alejado Del estilo De sus primeros álbumes Siempre recordaremos Su monumental trabajo Que abrió nuevos horizontes En el género E hizo honores A piezas clásicas Musicales Sin nada más Carregar Donde quiera que se encuentren Buenos días Buenas tardes Y buenas noches El 13 de diciembre De 1996 A través De 1996 De 1996 El 13 de diciembre El 13 de diciembre Bueno, el 14 de diciembre Gracias.